Extrañamente ha habido poca información en torno a la avioneta cargada con cocaína que fue detectada el pasado 11 de septiembre en una pista, una pista que se encontraba afectada por las lluvias de la temporada aquel 11 de septiembre y donde esta avioneta que probablemente pensaba ser solo una escala, terminó atascada en el lodo y fue detectada por miembros del ejército mexicano y también de la policía federal para encontrar que se encontraba cargada con casi 400 kilos de cocaína base una cantidad que tendría un costo aproximado multimillonario en dólares de haber sido vendida en el mercado en los Estados Unidos, en el mercado clandestino el terreno donde se encuentra la autopista es un terreno, donde se encuentra esta pista aérea en Sierra de Lobos es un terreno privado o lo era porque ahora la Procuraduría General de la República esta es la información relevante, ha incautado esta pista pero además nos dimos a la tarea a investigar por qué había una pista en Sierra de Lobos este terreno no tiene los avales del Instituto Estatal de Ecología para su creación para despejarla de árboles, hubo aquí una tarea de desforestación en plena área natural protegida estatal por lo menos requería esto algún permiso, de lo que no se tiene en noticia la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial también desconoce su existencia prefirió dejar el tema ante las autoridades de seguridad mientras tanto en el grupo de coordinación Guanajuato se dio vista entera de las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República donde se hizo notar que los propietarios de esta pista habían estado llamando para pedir algún tipo de apoyo de parte del gobierno estatal y de una gestión ante las autoridades de la Procuraduría General de la República lo cual no ocurrirá la situación es delicada ya que al haberse cometido un ilícito haber encontrado drogas en esta cantidad independientemente de que sea un asunto incidental más el hecho de que la pista no tenga ningún tipo de autorización agrava la situación y esto da lugar a una investigación que sigue en proceso el lunes 11 de septiembre como usted recordará fueron incautados ahí casi 380 kilogramos de cocaína la avioneta tipo Cessna tenía un origen en Tapachula, Chiapas venía desde allá con un plan de vuelo que le dirigía a Puebla a donde no llegó llegó a León a esa pista en Sierra de Lobos hoy en día se puede ver en el centro de la pista colocada una lona donde se informa que es un bien asegurado concerniente a una carpeta de investigación federal la 4025 diagonal 2017 diagonal León sin embargo se aprecia actividad en la propia pista actividad de reparación la violación del sello constituye un delito no obstante esto parece que la pista se encuentra en mantenimiento y no sabríamos decir bien si se trata de la propia autoridad federal o son los propietarios el pasado viernes 27 de octubre cuando un grupo de reporteros visitaron el lugar se observó a trabajadores con maquinaria pesada trabajando precisamente en restaurar la pista después de los estragos provocados por las lluvias y por el propio aterrizaje de esta avioneta se empleó un camión para arrastrar una planadora para mejorar las condiciones del terreno es una pista de terracería durante el hallazgo de la avioneta en septiembre una de las llantas ocasionó una zanja debido a que la tierra estaba completamente empapada por la temporada de lluvias lo cual ahora ya luce reparado a la zona se le denomina La Punta paseo a aeródromo con acceso a Vergel de la Sierra un desarrollo ideado para que los residentes lleguen a sus predios predios campestres precisamente en aeronaves también se observa en el lugar un contenedor de 5 mil litros al parecer de combustible pero también nos dicen que podría ser de agua tiene algunas marcas comerciales probablemente perteneció a una empresa anteriormente esto no se encontraba ahí cuando ocurrió el aseguramiento de la PGR hay indicadores de dirección de viento y de dirección de aterrizaje junto a la pista a tan solo unos metros se construye también una residencia un grupo de albañiles laboran en la obra desde hace algunas semanas los accesos a esta aeropista ya cuentan con señalamientos de vialidad y se observa que hay movimiento reciente de vehículos por las huellas de neumáticos probablemente fueron talados ahí cientos de árboles se observa como fue también partido un cerro en una zona considerada como área natural protegida y esto nos llevó a preguntar al Instituto Estatal de Ecología si había autorización para realizar esta aeropista en la zona el instituto dijo no tener ninguna solicitud de permiso autorización o conocimiento para la construcción de una pista aérea es ya municipio de San Felipe por su parte el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Juan Pablo Luna Mercado descartó que se haya recibido algún tipo de denuncia por la instalación de esta pista por lo tanto tampoco se encuentra investigando nada Luis Alberto Bastín Guzmán comandante del Aeropuerto Internacional de Guanajuato indicó que se tenía conocimiento que el dueño del predio pretendía emplazar un aeródromo en dicha localidad sin embargo este trámite que debe llevarse a cabo en la dirección de aeropuertos y la dirección general de aeronáutica civil debe hacerse en la Ciudad de México hasta hoy no se tiene una información oficial de que la aeropista se encuentre autorizada en versiones ubicadas en la Procuraduría General de la República y Delegación León señalan que este permiso no existe bueno pues así están las cosas con la avioneta que significó uno de los mayores decomisos de droga ocurrido precisamente en León y de lo cual se ha dicho ya muy poco en otros temas